su nombre no existe no existe así es es una drástica decisión que era tomado sobre su carrera dice que él va a dar ese nombre artístico y que va a asumir su nombre de pila manuel baret y dice que piensa seguir haciendo lo que me inspira hasta lograr nuevos éxitos que así es como siempre ha funcionado ese fue lo que hay el mensaje del cantante urbano pues bueno creo que está bien la decisión de vaquero porque ya tú sabes que el artista vaquero lo que lo que fuese momento creo que ya quedó en el pasado ya creo que hay que echarle tierra eso y es resurgir en una nueva carrera en su en lo que él está ahora ya que él no hace dembow ni está haciendo música urbana a nivel de cómo se está haciendo aquí ya es lo que está haciendo bachata balada entonces yo entiendo ya que vaquero esa decisión lo que tiene ahora que ponerle una fuerza como se llama manuel baret ahora el baladita verdad y tiene un flow diferente entonces entonces ya eso de vaquero que mujer tan chula y eso quedó en el pasado ya eso es para la gente verdad y quizá en un momento volverlo si él logra conectado volver a llevar a eso al escenario pero entiendo ya que él no está haciendo realmente nada con el nombre de vaquero ni nada de qué línea de canción puede hacer que me gusta la que se llama te quiero que dice mami quiero que esta noche si él sigue esa línea a mí persona no no está haciendo porque está siendo mucha música alternativa ahora la música alternativa esa música que la que hace dicho ya que es música que gritando los sentimientos quién es si nosotros vamos de uno a qué hace una hora de grado 1 pero está bien porque se va de esa línea que bueno vaquero vaquero tiene que dejar también parte de su ego y la música que él sabe hace de james a lo que era de esos palos de esos tabúes de blanco que vuelva a los de antes mira si vaquero vuelve aunque sea con el nombre de barrer a los flow de antes y su y su buena él puede resurgir lo que pasa que vaquero tiene que hacer coro con el que más comenta con un vaso brazo y vaya a ir a la línea porque la voz es grabó algo con un con lui vaya también bachata a la 42 también eso el otro ya estaba sonando no sé